La industria audiovisual española es tan amplia y diversa que los equipos de rodaje de los múltiples proyectos en curso incluyen a personal artístico y técnico. Y, como en todos los ámbitos, entre ellos también se producen pérdidas. La jornada del 5 de febrero será recordada con tristeza por el equipo de La Moderna ya que conocieron la triste noticia del fallecimiento de un querido compañero. A través de sus redes, La Moderna hizo público su pesar por la muerte de Alfredo Alba, miembro imprescindible del equipo en su labor de ayudante de dirección. Este profesional del medio ha dejado su impronta en la serie diaria de Boomerang, pero también en otras ficciones en las que su amabilidad y eficiencia han sido valoradas, como en Acacias 38, o Pulsaciones. La mejor manera de recordar a un compañero es honrarle haciendo el mejor trabajo posible y eso es lo que se ha propuesto todo el equipo de La Moderna tras la muerte de Alfredo Alba. Aunque admiten que le echarán de menos y que nada será igual sin él, pondrán todo lo que esté en su mano para hacer de la serie algo de lo que él se enorgullecería. La publicación, además, rinde homenaje a Alfredo con varias instantáneas en que se le dando instrucciones en plató con amabilidad y buen humor. Así podrán recordarle. Además, aunque el puesto de ayudante de dirección no sea muy sonado para el público, dentro de la profesión es una de las tareas claves a desempeñar y con la muerte de Alfredo Alba se pierde un profesional comprometido y amable que ha dejado su impronta en proyectos como Águila Roja, Vis a Vis, e Policias, en el corazón de la Colo, anclados. Por eso no extraña que Octavi Puyades, que compartió plató con Alfredo durante su participación en Acacias 38, haya tenido un bonito gesto con él y su familia, recordando su labor profesional y sus valores personales. El actor le recordaba incluso de su tiempo grabando la serie Mesa para 5 donde también trabajaron codo con codo hace casi dos décadas. Con unas bonitas palabras ha querido dar el pésame a su esposa Sol Serna y el resto de su familia. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.